La Vida Puedo emprender un leal Con rumbo hacia lo desconocido No sé si hay contigo, vuelvo a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique, no me abandoné Y si no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza siendo el último que no eres? ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Escucha bien amor, lo que te digo Pues creo, no habrá otra ocasión Para decirte que no me arrepiento De haberte entregado el corazón Todo el amor que suplique, no me abandoné Todo el amor que suplique, no me abandoné Y si no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? Los recuerdos no me alcanzan pero me mantienen vivo ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? La pregunta obligada de la noche ¿En dónde están las chicas gritones? Y sin ti ya la he perdido ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? ¿De qué me sirve la esperanza? ¿De qué me sirve la esperanza? ¿De qué me sirve la esperanza?